¡Qué hermoso collar! Apreciamos los colores naranjas y torpezas. Y el pavé que representa el verano de Pandora. Diseño de bandas con burano. Y el color es de azul, verdoso y naranja. Inspirado en el paraíso, aretes y anillos en zirconias, caballos de mar, flamingos y daisys. ¡Aplausos para nuestra modelo! Nuestra modelo presenta la colección Opsi. Daisy, con terminaciones en oro 14 kilates, pulsera edición limitada. Con el cierre en corazón, empave con zirconias, corazones y piedras semipreciosas. Aquí le estamos presentando la colección Corazones de Pandora. Muranos, separadores en plata, 9.25, rit y cierre terminados en pavé. Separadores en corazones y cierre con corazones. Piezas para la mujer que quiere ser única. Corazones de Pandora, relojes diseñados con su estilo, con pulseras, en pie, en varios colores. Nuestra siguiente modelo. Esta colección está inspirada en los encantos y la belleza de la naturaleza. podemos presentar esta colección estos diseños de hojas que es la misma de nuestro modelo anterior que les está obviamente el monarón verde verdes continuamos presentando la colección que resalta lo que es la belleza y la naturaleza así que para todas aquellas niñas que quieren resaltar sus encantos la belleza y la naturaleza te invitamos a que pase por Pandora aquí en Plaza Carolina ¿Quién recuerda que Pandora lo que queremos hoy es resaltar su esencia? por eso en nuestra próxima modelo presentamos piezas confesionadas en piedras semipreciosas y signos sobresodiacales piezas confesionadas resaltando su esencia como mujer cada una de ellas identifica y representa a la mujer su belleza terminados en plata 925 pulseras utilizadas para toda ocasión y para concluir esta presentación de la colección de la colección de Pandora aquí en Plaza Carolina nuestro modelo luciendo una bolsera en rojo y negro con plata 925 además pueden observar que es la bolsera que presenta nuestro modelo tiene también letras a combinación de pie con plata 925 una bolsera espectacular para el caballero sofisticado y moderno que lo pueden conseguir en Pandora y aplauso para esta colección de la tienda Pandora localizada aquí en Plaza Carolina en la celebración de su primer aniversario pulseras, collares, relojes collares para toda vocación y para que educas espectacular agradezados nuevamente en alto por las carteras y DSW por el calzado que está luciendo nuestro modelo así que te invitamos a que pasen por la tienda Pandora aquí en Plaza Carolina localizada localizada al lado derecho de la tarima a la izquierda de ustedes con las colecciones primavera verano colección de San Valentín y próximamente con la colección otoño 2014 esta colección que solamente la vamos a tener en la tienda Pandora aquí en Plaza Carolina con el color oro tirando a Ampar que está la colección que vamos a tener próximamente oiga oiga